Aún faltan 20 parabuses por colocar en el municipio, así lo informó el regidor y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Rodolfo Segura, quien aseguró la falta de incumplimiento se debe al municipio y no a la empresa proveedora, ya que no se determinó la ubicación de estos parabuses. Ahí ya el municipio no ha determinado bien la ubicación, junto con Transporte y Vialidad, para que algunos no estaban en el lugar correcto porque la banqueta era pequeña o no era la parada de autobús ahí. Transporte y Vialidad tendrá que realizar un recorrido para verificar que todos los parabuses estén colocados en la mejor ubicación, y así lograr que los 150 finalmente sean instalados en las diversas zonas del municipio, así que no existirá alguna sanción. A tratar de darles la ubicación esta misma semana y la prórroga sería darles unos, creo que les iban a dar 20 días o un mes. Asimismo serán colocados los parabuses que fueron retirados para ser llevados al taller y realizarles el mantenimiento adecuado, después de que hayan sido grafiteados. En la cámara, Gabriela Martínez, para Vianoticias, Karen Delgado.